Nicolás Petro, mi padre, sabía de su puesto dinero regular, por DW. Yo se lo mencioné varias veces, él no sabía. Aseguró el hijo al presidente Gustavo Petro en una diligencia el pasado 2 de agosto, según reveló la revista Semana. Nicolás Petro Burgos, primogénito del mandatario Gustavo Petro aseguró el sábado 30 de septiembre de 2023 que su padre sí sabía del supuesto dinero irregular que entró en la campaña con la que ganó las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia. Así se desprende de la publicación que hizo este día la revista Semana de los videos de un interrogatorio en la fiscalía, en el que Petro Burgos señaló que su padre sabía perfectamente que Ucliz Torres, empresario de Barranquilla, era quien financiaba la campaña. Yo se lo mencioné varias veces, él no sabía. Cuando nos transportábamos para los eventos siempre iba, el hoy senador Pedro Flores. Entonces él y yo hablábamos de la financiación que Ucliz financiaba, dijo durante la diligencia que tuvo lugar el pasado 2 de agosto antes de ser llamado a juicio y de romper su colaboración con la fiscalía. Esta financiación al parecer es ilegal porque no fue reportada ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, según el hijo del mandatario. Petro Burgos aseguró que el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien fue la mano derecha del presidente durante la campaña, siempre le recalcaba a Petro en su presencia que era Ucliz el que estaba financiando los eventos. Cuando llegó a la campaña, Benedetti siempre nos decía que él ponía la plata, que él buscaba la plata y la plata se conseguía a través de Ucliz. Pero quien canalizaba esos recursos era Pedro Flores, añadió el hijo del jefe de Estado. Ucliz Torres, según una investigación del medio digital La Silla Vacía, es un empresario que lidera un grupo encargado de ejecutar concesiones de alumbrado público en 15 municipios del país, a través de un camuflaje empresarial. El lunes pasado, la fiscalía presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el hijo de Petro, por lo que irá a juicio. Petro Burgos fue detenido el pasado 29 de julio acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero llegó a un acuerdo de colaboración con la justicia que le permitió responder al proceso en libertad, aunque al parecer no ha cumplido ese compromiso.